2.000 sensativas del perfil que quieran expansión de pecho pose de tríceps del perfil que quieran de espalda expansión dorsal de espalda ahora doble bíceps arriba de espalda ahora ahí estamos, ahí de frente preparados para abdominales izquierdas líquido Aldra Arnid África solo sobrecancen loco bolso en la línea y usan preparado para posteriormente Encontrar Aquí estamos con Sergio Areluc, que tiene una forma física espectacular, unos brazos enormes, nos va a mostrar, mirá lo que es eso, espectacular. Ahora decinos, ¿cómo te sentís, cómo te ves para hoy? Bien, ni bien ni mal. Mi meta era el argentino, este torneo dispara de prueba. Siguimos con Guillermo del gimnasio Atila. Y bueno, me preparé con 10 días de anticipación. Bien, bien, o sea que es venir a disfrutar, a ver qué pasa, a ver cómo estoy. No es una edicta súper estricta y bueno, digo, bueno, vamos a ir a probar para... Te veo con mucha energía. Con mucha energía, para ir viendo el tono para el argentino. Perfecto, la meta es esa, digamos. La meta es esa, el argentino de Costa Baza. Bien, espectacular. ¿Nos pasás un ratito? Sí. ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Mariano de Mauro, yo soy de Lomos de Zamora. Yo hace 30 años que me preparo en el geoculturismo, es un estilo de vida para mí. Compito para el Athletic 2000 Team, el Tano. La persona que me preparó desde los cadetes hasta hoy y la que me motiva a seguir con todo esto es el Tano Caldaldi. Es mi profesor. Qué bien. Y contanos, ¿qué edad tenés? Yo tengo 46, compito en la categoría Masters. ¿Y nos dijiste que hacía cuánto que estabas en esto? Unos 35 años más o menos. Arranqué en cadetes y bueno, a veces tuve que frenar por cuestiones laborales, pero bueno, siempre tratando de volver a lo que me gusta, ¿no? Claro, vos decís que esto es una cuestión que se lleva de por vida. Una vez que pisás el escenario, por más que sea siendo cadete, ya es algo que queda y tiene que volver en algún momento. Sí, es algo que lo llevas adentro y que por más que lo dejes por algunos motivos personales o por problemas que tengas personales, siempre vuelve, ¿no? Es algo que está adentro y es un estilo de vida. Muy bien. Siempre hay que encontrar, ¿no? Alguien que acompañe también, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. No tengo que olvidarme de mi familia, ¿no? Que es la que se banca todas mis dietas, ¿no? El año pasado salí cuarto, competí en el bonaerense y tuve que bajar 42 kilos. Y bueno, para este fue un poquito más fácil porque tuve que bajar solamente 22, así que bueno. ¿22 kilos? 42 en el anterior. ¿Y por qué tanta diferencia de peso? ¿Cómo es eso? Sí, hacía mucho, no competía, me descuidía un poco con las dietas. Soy de muy buen comer, me gusta comer muy bien, así que sumí mucho de peso y bueno. Así que costó bastante, pero bueno, por lo menos hemos llegado. Bueno. ¡Suscríbete. Un fuerte aplauso para Mariano, Luciano Boca, de Única. Un fuerte aplauso para Mariano, Luciano Boca, de Única. Un fuerte aplauso para Mariano, el premio tercer lugar en la Copa Film Machine. Al atleta número 10, Dimauro Mariano Francisco, de Lomas de Zamora. Fuerte el aplauso para él. Muy bien, Mariano. Segundo lugar en esta categoría para el atleta número 30, Luciano Boca, de Única. Recibe el dictamen y la medalla. Es ganador del torneo, el señor Sergio Daníbal Ereñú. Fuerte el aplauso para él. Recibe la medalla y el diploma que lo habilita como canción. Y a su vez, el diploma que lo habilita para competir en el torneo sudamericano. Fuerte el aplauso para los pesanquetas. Categoría Mariano, la de 40, Copa Fernando Pagli Pérez, en la ciudad de Arobé. Fuerte el aplauso para ellos. Felicitaciones. V uncommon. Fui. Fuerte el aplauso para los pesanquetas. Suerte el aplauso para los pesanquetas. Quiero que la vivienda no de la rep Gracias.